Si usted no es residente o ciudadano de este país y tiene una propiedad, tiene que saber lo que significa FIRTA, la ley que todo extranjero debe saber. Más aún, cuando está por vender su propiedad de finca raíz. ¡Bienvenidos! Hoy hablaré sobre el FIRTA, esta ley que es sumamente importante para todos los extranjeros. Si usted desea saber por qué es tan indispensable, quédese hasta el final de este video. ¡Comencemos! Primero entendamos qué es el FIRTA. Esta es una ley de impuestos sobre la inversión extranjera de bienes raíces, la cual fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en el 1980. Entonces, usted se preguntará, ¿a quién afecta esta ley? Bueno, esta afecta a cualquier individuo extranjero, no residente y a las compañías extranjeras. Lo que hace es que esta ley permite grabar las ganancias de los extranjeros sobre la venta de los bienes raíces u otros bienes inmuebles. ¿Esto quiere decir qué? Bueno, cuando una persona que no es residente de Estados Unidos o una corporación extranjera vende una propiedad dentro de Estados Unidos, esta tendrá que pagar el FIRTA. Pero, ¿por qué fue creada esta ley? Básicamente, se dio por la aprobación del FIRTA para que las transacciones de bienes raíces fueran igualmente justas tanto para residentes en los Estados Unidos como para los inversionistas extranjeros. Asimismo, cuando no existía esta ley, no habría cómo grabar los impuestos sobre las ganancias de los inversionistas no residentes. La regla de FIRTA se está creada para evitar que los propietarios extranjeros ventan sus propiedades en Estados Unidos y se lleven sus ganancias a otros países. Fuera del mando de los servicios de los impuestos internos IRS, ya que irían, sin saber, a otro estado. El impuesto correspondiente sobre las ganancias de la venta, lo cual significa que la palabra, en palabras sencillas, no pagó. Ahora, ¿cómo afecta el FIRTA? Pongamos así, cuando se cierra una transacción, el vendedor que realizará una retención del 10% sobre el precio de la venta sobre las transacciones, que sean menores a un millón de dólares, pero si la transacción supera el millón de dólares, la retención será del 15% sobre la venta. Ejemplifiquemos para tenerlo más claro. Digamos que usted, como extranjero, vende su propiedad por 400 mil dólares. Después de eso, la compañía de título tendrá que retenerle 40 mil en una cuenta especial llamada Depósito en Custodia o Escrow Account, hasta que usted presente la declaración de impuestos sobre los ingresos en el año siguiente al cierre de la venta. Si usted se quedó con la duda de qué es una compañía de título, le explico. Esta le asegura de que el título de la propiedad sea legítimo y luego de verificar esto, emite el seguro de título para que esta propiedad. Asimismo, el propietario esté libre de demandas o reclamaciones contra la propiedad y que resulte en una disputa sobre el título. Ahora, en esta ley también existen excepciones. Digamos que la propiedad vale menos de 300 mil y la compra de un residente estadounidense para hacerla su vivienda principal en estos casos no se hará la retención. Sin embargo, muchos se preguntan por qué justamente va del 10 al 15%. En este rango fue fijado por el gobierno para asegurarse de que se cubrirá la obligación tributaria. A veces también sucede que el 10 al 15% de retención sobrepasa el monto del impuesto correspondiente sobre la ganancia. En este caso, el vendedor recibirá el reembolso después de presentar su declaración de impuestos. Entonces, ¿cómo afecta el FIRPTA a los compradores? Básicamente, siempre como comprador deberá asegurarse de que se realice la retención en el caso de que el vendedor sea individuo extranjero, no residente o compañía extranjera. De no hacerlo, podría usted ser responsable de pagar esa retención. Después de escuchar toda esta información, muchos se llegan a preguntar, ¿cómo se puede recuperar el monto retenido? Para esta situación, usted deberá contratar a un preparador de impuestos para que le ayude a llenar las solicitudes e información necesaria. Generalmente, la forma 1040N era. Y en el caso de que tenga un número de identificación personal del contribuyente, puede llenarlo con esto. Y si no la tiene, el mismo preparador le podrá ayudar a conseguirlo uno. Ahora, esto realiza para ver si el vendedor recibe una porción de la retención. Ya que el valor de la obligación tributaria real o total no se conoce en el momento del cierre. Por este motivo, cuando se envían las solicitudes y planillas con la ayuda de su preparador de impuestos a la IRS, se debe esperar algunos meses ya que el proceso de solicitud puede durar hasta 90 días. No olvide que es importante obtener la asesoría de un preparador profesional de impuestos para que no tenga inconveniente y goce de una transacción inmobiliaria segura y con éxito. Desde su inicio hasta el día del cierre. Espero que este video le haya ayudado a despejar las preguntas sobre este tema. Muchas gracias. No olvide suscribirse a este canal y darle un me gusta a este video. Muchas gracias. No olvide suscribirse a nuestro canal. No olvides suscribirse a este canal.